En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ver qué tal un canto, este que todos conocemos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Conmigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos visto que el pecado trae desorden. Desorden que afecta a todo. Desorden en la inteligencia. Desorden en las decisiones. Desorden en la sociedad. Desorden en nuestra relación con la naturaleza. Por ejemplo, eso es muy interesante. El desorden que trae el pecado con respecto a la naturaleza. Que en ocasiones, esa relación se convierte en una especie de idolatría. Como sucedía en muchos pueblos llamados primitivos. Que adoraban al sol, a los vientos. O que consideraban que todo tenía espíritus. Los espíritus de las montañas, los espíritus del bosque. Que el animismo, el panteísmo, el paganismo. Son expresiones de ese desorden en nuestra relación con la naturaleza. Actualmente se da también una especie de desorden. En muchas de las expresiones espirituales típicas de la nueva era. Está muy bien que los aromas, los colores, la disposición de las cosas. Tienen un impacto en nuestro estado de ánimo. Pero que yo le ponga el futuro de mi vida a un aroma. Que yo ponga el futuro de mi vida en las líneas de las manos. O en cualquier otra cosa parecida. Es una adoración de la criatura. Es un desorden. Entonces, ese es un extremo. El otro extremo es la explotación indiscriminada y responsable de la naturaleza. Entonces, se ve que el pecado típicamente produce desorden o por exceso o por defecto. Por ejemplo, también con el cuerpo, ¿no? El cuerpo y el placer corporal. Entregarse perdidamente a los placeres del cuerpo claramente es un desorden. No cuidar del propio cuerpo, de la salud que necesitamos, del necesario descanso, del necesario alimento. Ese es otro extremo. Entonces, típicamente, el pecado nos va a llevar a un desorden o por exceso o por defecto. Y ese desorden es el que Dios ha querido corregir. Quiero recordar un par de ideas fundamentales, así las estimo, de la predicación anterior. Primero, darnos cuenta que la estrategia del enemigo conlleva calumnias, es decir, ideas falsas de Dios. Y por otra parte, pues, incluye que nosotros busquemos atajos. Atajo para ser feliz. Atajo para lograr el éxito. Atajos. Buscar atajos. Por eso decíamos, esta es la segunda idea, que el proceso de recuperar el orden en la vida conlleva la búsqueda de la verdad, que es como la sanación de la facultad de la inteligencia y la búsqueda de la obediencia, que es la sanación de la facultad de la voluntad. ¿Sí? La verdad es la sanación de la facultad de la inteligencia. ¿Esa es la verdad? Sanación de la facultad de la inteligencia. Y luego la obediencia, es lo mismo con la voluntad. Sanación de la facultad de la voluntad. Porque nuestra inteligencia y nuestra voluntad, según la antropología típica de Santo Tomás y la que más seguimos en la Iglesia Católica, son las dos grandes facultades del alma humana, por la cual particularmente nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces necesitamos sanar esas dos, la inteligencia y la voluntad. Otra manera de ver eso es que la ley, la ley de Moisés, trae una verdad, una verdad grande a nuestra vida. Esa verdad es la claridad sobre lo bueno y lo malo. De manera que quedemos libres de aquella maldición que aparece en el libro de Isaías. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Para que no llamemos bien al mal y mal al bien, necesitamos la ley. La ley de Moisés viene a hacer eso. Según San Juan Pablo II, la ley de Moisés en su conjunto lo que hace es explicitar lo que está en la ley natural. Lo que en el fondo todo ser humano lleva dentro. Eso es lo que hace la ley de Moisés. Y por consiguiente, la ley de Moisés trae una claridad sobre lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Y a medida que uno se va formando, va formando la conciencia, pues tiene esa claridad y queda a salvo de ese primer problema. El segundo problema es la sanación de la voluntad a través de la obediencia. Y es ahí donde el Antiguo Testamento se queda corto. Porque el Antiguo Testamento nos cuenta sobre lo que hay que hacer y sobre lo que hay que evitar, pero no alcanza a darnos la fuerza. Por eso tenemos textos que hay que sabérselos prácticamente, yo digo, de memoria, como Jeremías 31, como Ezequiel 36. Estos textos nos hablan sobre la nueva alianza. Y créanme que no es coincidencia que ambos textos pertenecen a la época del destierro. Porque en la época del destierro, destierro de los judíos a Babilonia, fue donde el pueblo de Dios experimentó con mayor fuerza que no solamente había sido infiel a Dios, sino que las consecuencias de esa infidelidad eran ya inevitables. Que venían encima, que le caían encima las consecuencias de su infidelidad. Y eso es lo que va a contener la predicación de Jeremías. Pero el mismo Jeremías, que se da cuenta de lo inevitable del castigo que viene, según la lectura de Jeremías, la invasión cruel de los caldeos, o sea, lo que condujo al destierro a Babilonia, es la expresión de la justicia de Dios. Entonces, según Jeremías, ese castigo es inevitable. Pero ese no es el final de la historia de Dios con nosotros. viene una nueva etapa. Ese es Jeremías 31. Por favor, en los ratos de ocio, hay que buscar Jeremías 31 y ver lo que dice la nueva alianza. Voy a hacer una nueva alianza. Y lo característico de esa nueva alianza es que esta vez la ley va a estar escrita en los corazones. También Ezequiel, en el capítulo 36, nos habla en la misma dirección. Ezequiel 36 nos habla de cómo Dios nos va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y os infundiré mi espíritu y haré que caminéis, haré que caminéis según mis preceptos. Esto es Ezequiel 36. Haré que caminéis. Ese versículo es clave. No sé qué versículo es, pero que está en Ezequiel 36, está en Ezequiel 36. Mejor no saberse los versículos para que os veáis obligados a buscarlo. Gracias. ¿Cómo? Según mis preceptos. Haré que caminéis según mis preceptos. Si tú escuchas que alguien dice haré que caminéis según mis preceptos, eso suena a obligar. Pero esto es lo maravilloso de Ezequiel 36, que no es una obligación extrínseca, sino es una obligación intrínseca. Obligación extrínseca es la coacción, la violencia, la fuerza. Se le pone a una persona un revólver en la espalda y se le dice cuál es la clave de seguridad de su tarjeta de crédito. Persona, viendo semejante situación, dice tal es mi clave. Está obligada. Esa es una obligación extrínseca. Pero San Agustín nos da una lección muy poderosa porque San Agustín nos enseña que existe también la obligación intrínseca. Y la obligación intrínseca, es decir, lo que me mueve, me fuerza, pero me fuerza desde dentro es el amor. El amor es como una especie de obligación intrínseca. Y donde más se nota esto es cuando cuidamos de la persona que necesita. Como un ejemplo que comentaba hace poco con alguien. Suponte el caso de una madre que tiene a su hijo muy enfermo. Se está haciendo todo lo que se puede hacer. El pobre hombre no puede conciliar el sueño. Pero es que ya no se puede hacer más en ese momento. Y la madre se queda con el hijo. Ella tampoco puede hacer nada. Ella sí podría dormir pero prefiere quedarse en vela junto al hijo enfermo. Prefiere quedarse en vela. Y tú le preguntas a ella ¿qué sacas con quedarte en vela? Tú no vas a lograr que él duerma y sí estás perdiendo el sueño tú. Pero ella dice pero es que quiero quedarme. ¿Pero quién te obliga? No, nadie me obliga. Quiero quedarme. Porque no se siente bien ella descansando si el hijo no puede descansar. ¿Qué la obliga? El amor. Entonces el amor es como una fuerza que nos obliga pero nos obliga sin violentarnos. El amor tiene un poder inmenso ¿por qué? porque cambia el curso de nuestras acciones pero no por obligación extrínseca es decir no por coacción sino a través de esa fuerza interior al cambiar nuestro apetito al cambiar nuestro deseo. Eso hace el amor. Entonces el amor el amor es el don nuevo ese es el don del espíritu. El espíritu es el don nuevo novísimo de Dios el don nuevo que hace que nosotros no sólo entendamos la diferencia entre lo bueno y lo malo que eso ya lo daba Moisés sino que sintamos ganas y constancia para el bien fastidio resistencia frente al mal ese es ese es el don del espíritu. por eso la oración típica al espíritu santo dice que nos conceda gustar siempre el bien y gozar de su consuelo esa expresión que quiere decir yo la traduzco así muy popular que el bien me sepa bueno y que el mal me sepa malo hay un milagro que se cuenta de los muchísimos milagros que se cuentan del padre Pío un milagro muy bonito de un hombre que estaba dañando mucho su salud con el tema del cigarrillo y él ya varias veces había intentado dejar de fumar pero no lo dejaba no lo lograba unos poquitos días y recaía y él se daba cuenta de que el cigarrillo le estaba haciendo mucho daño quería realmente dejarlo pero a la vez no podía entonces la historia es que el padre Pío hizo una oración por él este se confesó y el padre Pío hizo una oración por él y bueno él salió allá del santuario supongo que de San Giovanni Rotondo salió este hombre y creo que no había salido del pueblo cuando de una manera instintiva como sin pensar sacó un cigarrillo como él cargaba cigarrillos en todas partes pues tenía un cigarrillo en su chaqueta sacó un cigarrillo pero distraído o sea no es que se estuviera burlando de Dios sino que era como esos hábitos que ya se te han vuelto mecánicos entonces sacó el cigarrillo y lo encendió le supo horrible entonces dijo como que se ha dañado ese y encendió otro cuando el segundo cigarrillo también le supo horrible y más horrible solo en ese momento se acordó que el padre Pío le había dicho voy a orar por ti el poder de la oración de los santos es decir lo que logró el padre Pío fue no solamente que este hombre pues se arrepintiera que recibiera el perdón por el daño que se estaba causando en su salud sino que el cigarrillo le supiera feo que el mal me sepa feo y que el bien me sepa bueno esa es la obra del espíritu una obra que sin embargo se va dando poco a poco uno quisiera que fuera perfecta pero solo Dios sabe a qué velocidad hace el camino en cada persona y por qué lo hace a esa velocidad entonces fíjate que para ponerle orden a la vida se necesita la ley de Moisés y la ley del espíritu la ley de Moisés va a iluminar fundamentalmente la inteligencia para que yo reconozca lo bueno y lo malo y la ley del espíritu que también ilumina la inteligencia perfecciona la luz de la inteligencia sobre todo trae una novedad en la voluntad da una fortaleza en la voluntad yo pienso que muchos de vosotros habréis experimentado cómo el espíritu hace esa obra por ejemplo para que se vea que este no es un tema así exótico es algo que nos pasa es algo que ya Dios está haciendo en nosotros por ejemplo ¿cuál es tu imagen y cuál era sobre todo cuál era tu imagen de un fin de semana espectacular cuál era tu imagen de un fin de semana perfecto y cuál es tu imagen de un fin de semana en este momento porque yo me he encontrado mucha gente que dice para mí el fin de semana perfecto era por ejemplo de paseo no estoy hablando aquí de perversiones no, no, no era un gran paseo pero ahora para mí me dicen retiro espiritual y para mí es un gran programa ¿qué ha hecho que a ti un retiro espiritual que es una cosa aburridísima para mucha gente pero aburridísima y entonces te pregunta que se yo una amiga un amigo te pregunta y bueno ¿qué hiciste el fin de semana? y tú con ese rostro luminoso dices estuve en retiro retiro ¿y qué hacen ahí? bueno pues hacemos oraciones después más oraciones después una predicación después otro poco de oración que aburrido ¿qué hace? que para ti no sea aburrido ese es el papel ese es el trabajo del espíritu o sea el espíritu va reformando tus gustos para hacernos cada vez más conformes con la imagen de Cristo para ser cada vez más libres de nuestras malas inclinaciones yo he escuchado tantos testimonios sobre todo de la renovación carismática que la he tenido tan cerca a mi corazón testimonios de tantas personas que dicen para mí era fantástico una fiesta y amanecer bailando tomando ahora mis fiestas son con el Señor ahora paso en vigilia me voy a vigilia yo admiro la gente que que sacrifica de esa manera de su tiempo y hay mucha gente que lo hace en todas estas capillas de adoración perpetua hay gente que se apunta al turno de las 3 de la mañana de las 4 de la mañana esas personas ¿por qué hacen eso? por amor un amor que va por dentro cada vez hay más gente que está orando a las 3 de la mañana la coronilla de la misericordia es una devoción que está creciendo no a gran velocidad pero está creciendo en mi país por ejemplo este grupo que yo acompaño allá en Colombia que se llama familia espiritual desde hace años llevan varios años con una con un ejercicio que se llama el ejercicio de los Gedeones y lo llaman de los Gedeones por aquel juez del antiguo testamento que luchó por la causa de Dios ¿y en qué consiste esto de los Gedeones? pues que a las 3 de la mañana hay una persona encargada cada noche a las 3 de la mañana hacen la coronilla pero normalmente no es la persona sola sino que hay otros voluntarios que se despiertan también a hacer la coronilla esa hora como yo sufro tanto con el tema del sueño por muchas razones sobre todo porque bueno ya sabéis las ocupaciones que tengo yo admiro a esta gente y uno dice ¿pero qué hace que una persona se levante a esa hora? muchos de ellos a ver no son decenas y decenas son unos pocos pero es que son perseverantes es que llevan años en eso no es una cosa que empezó el mes pasado que yo me acuerdo y llevan por lo menos unos 5 o 6 años en ese ejercicio todas las noches y mucha gente se despierta varias noches en la semana y de rodillas hacen la coronilla luego concilian un poquito de sueño algunos ya se quedan despiertos desde esa hora eso hace el espíritu el espíritu hace que tú encuentres facilidad gusto y fruto en hacer cosas que para el mundo son absurdas el espíritu da el gusto el gusto por lo bueno y cuanto más recibes del espíritu más gusto tienes por lo bueno y por el contrario más antinatural más fastidioso más repugnante encuentras el pecado esto impacta mucho en las personas que han sido encadenadas durante mucho tiempo han estado encadenadas durante mucho tiempo a pecados sexuales es tan bella la victoria de Dios en tantas personas yo me quedo asombrado yo digo Dios es muy grande me acuerdo el testimonio de un señor comentando eso como para él su sexualidad muy desordenada no sé cuántas mujeres habrá tenido en su vida pero su sexualidad era como la máxima expresión de su felicidad y escuchar a este hombre que dice he encontrado la alegría de la castidad parece increíble parece como milagroso es que es milagroso he encontrado la alegría de la castidad no es simplemente me estoy dominando aquí donde me ve estoy dominado no porque a veces en esa dominación en ese dominarse que es necesario indudablemente como un primer paso porque si no estaríamos dándole la rienda suelta a las pasiones un cierto dominio es necesario pero lo más hermoso es como el Espíritu Santo no sólo te da el dominio sino que te da el gusto te da el gusto el gusto por orar el gusto por la penitencia gusto por la penitencia ¿cómo que gusto? sí el gusto por la penitencia ¿cuál penitencia? ya se verá en cada caso pero hay una alegría en la vida penitencial y esto es tan cierto que si una persona pretende hacer un camino espiritual y no empieza a crecer en la alegría y en la paz eso no dura eso no dura o en otras oportunidades sí dura pero cada vez descompensa más a la persona ¿a qué queremos decir con que descompensa a la persona? queremos decir que le causa amargura o arrogancia superioridad complejo y superioridad acuérdate aquellos fariseos que comentábamos en una homilía esos fariseos que hablaban de esta manera los que no conocen la ley son unos malditos esa persona no está estudiando la ley por auténtico amor que venga que venga del espíritu sino que a través de su estudio y de su práctica forzada de la ley se quiere sentir superior a otros por eso sellos muy propios de un camino espiritual auténtico son la humildad la paz la alegría y esa virtud tan poco predicada pero tan bella tan bella en el corazón de Jesús la mansedumbre acuérdate acuérdate que cuando él dijo su frase aprendes de mí dijo que yo soy ¿qué? y puso en primer lugar la palabra manso virtud que se necesita cuando tenemos una conversión la mansedumbre la mansedumbre indispensable cuando hay una conversión ¿por qué? porque una de las grandes tentaciones de los convertidos es precisamente que se pierde la mansedumbre bueno ¿y qué es lo contrario entonces? ¿qué es lo contrario de la mansedumbre? pues tiene varios contrarios pero podemos decir que la falta de mansedumbre se expresa como en una especie de como de invasión de la otra persona como de imposición sobre la otra persona en algunas oportunidades de abuso de la otra persona o sea lo más contrario a la mansedumbre es el abuso pero a veces no se llega al extremo del abuso pero uno si toma una actitud impositiva una actitud eso que critica tanto el papa que cada tres homilias lo está diciendo eso de estar así criticando de estar tendiendo de estar la mansedumbre tan necesaria entonces sellos del espíritu son la humildad la paz la alegría la mansedumbre añádele a ese otro la constancia con esas cinco ya tienes bastante ya tienes hasta el próximo retiro humildad paz alegría mansedumbre constancia constancia que tiene que expresarse en público y en privado porque mis amigos carismáticos que son muchos les ha pasado una cosa a muchísimos de ellos pero muchísimos como la oración carismática suele ser tan viva muchas veces tan bella yo recuerdo momentos de adoración que hay eso es como rozar el cielo pero que cosa tan linda en los cantos en el júbilo unas oleadas de don de lenguas unas cosas tan hermosas que realmente uno dice Dios existe y está aquí esto es muy bello esto es muy bello muy bello muy bello entonces la oración comunitaria bien y tu oración personal ahí es donde empezamos a fracasar todo movimiento empieza su debilidad en la oración personal todo movimiento ya que mencionábamos antes al padre pio recordemos otra frase de él en vida de él obviamente en vida se confesaban con él muchos sacerdotes y él tenía un don especial para confesarnos a los sacerdotes obviamente yo no yo no me confesé con él porque pues yo soy muy niño para eso pero se confesaban muchos sacerdotes y decía el padre pio confesando a un sacerdote solo tengo que hacerle una pregunta ¿cómo está tu oración? ahí está todo ¿cómo está tu oración? la vida o se renueva o se echa a perder en la oración los movimientos o se o florecen o se echan a perder en la oración el sacerdote se renueva y vive su ministerio con gozo y con fruto en la oración o lo pierde sin la oración así de sencillo así de sencillo entonces ¿qué pasa? que ahí es donde uno pierde la constancia la perseverancia no la pierde en la oración si la oración personal está viva está vigorosa eso por ahí vamos bien ¿cuál es la oración personal que yo más recomiendo? la liturgia de las horas indudablemente ¿por qué? porque es alimento de la palabra como se dice en mi país en la mata es en la mata es que es ahí ahí es la palabra de Dios es algo precioso entonces liturgia de las horas ¿qué más oración personal hay que recomendar? por supuesto el que pueda asistir la santa misa asistir comulgar perfecto ¿qué más oración? el santo rosario la coronilla de ahí en adelante vengan las devociones el santo rosario en sus distintas versiones es que es una cosa muy bella muy bella por eso una frase muy bonita el rosario que ya la habréis oído es guarda mi rosario mi rosario te guardará es muy bella es muy grande las vidas que han cambiado con el rosario no han cambiado de otra manera es muy bella bueno cerremos esta parte del discernimiento de espíritu porque estamos con el espíritu y luego vamos con el ejemplo de Cristo que es con lo que se cierra esta conferencia entonces ¿cuáles son los cinco puntos del discernimiento espiritual? la humildad la paz la alegría la mansedumbre y la constancia de esas la menos conocida es la mansedumbre el extremo opuesto de la mansedumbre es el abuso en cualquiera de sus formas físico verbal psicológico cualquier forma de manipulación es una forma de abuso pero antes de llegar al abuso la falta de mansedumbre se nota en un deseo de imponerse de imponer mi opinión de imponer mi gusto de imponer mi camino de imponer incluso mi espiritualidad es un deseo de imponer bueno entonces fíjate el orden que esto lleva como se le pone orden a la vida con la verdad y la obediencia con la ley de Moisés y la ley del espíritu ley de Moisés llamamos aquí el esclarecimiento de nuestra conciencia moral para reconocer con honestidad con sencillez de corazón lo bueno y lo malo sea que yo lo haya hecho o que no lo haya hecho y luego la ley del espíritu que trae a nosotros el gusto por el bien y el asco del mal dice Catalina de Siena que así como no se puede afilar tú tienes aquí el filo del cuchillo pero tú no puedes afilar perdón la redundancia que no sé hablar bien tú no puedes afilar el filo del cuchillo de un solo lado cierto tiene que ser de ambos lados el filo suena horrible pero es que no sé decirlo de otra manera el filo no lo puedes afilar de un solo lado entonces dice Catalina que así sucede con el amor y el odio y según ella no se puede tener amor sin odio ni odio sin amor Catalina pero que es eso ibas bien Catalina explicación en qué sentido no se puede tener el amor sin el odio ni el odio sin el amor tú no puedes decir que amas el bien si no rechazas el mal entonces hay un ejemplo bonito que le escuché a alguien y que yo lo aplico tú amas profundamente por ejemplo a tu hijo tú amas a tu hijo con todo tu alma amas a tu hijo bueno es que no hay palabras si tú ves que estás por allá en algún paseo en algún país tropical y tú ves que se acerca una serpiente hacia tu hijito tu hijita amada tú en ese momento piensas qué bonitos colores esa serpiente qué linda criatura cuánta ternura hay en esa serpiente y cómo se mueve qué qué modo de moverse tiene tú te haces matar por quitar esa serpiente de donde está tu hijo entonces la idea es esa la idea es que no digas que amas a Dios si no rechazas lo que te aparta de Dios repito esa frase que te conviene no digas que amas a Dios si no rechazas lo que te aparta de Dios porque es que el problema el problema de mucho cristiano no es que le falte amor sino que le falta odio hay aman a Dios oh yo amo a Dios nosotros nosotros tuvimos en Colombia un movimiento protestante pero no decía que era protestante porque llegaron así solapados tuvimos en Colombia creo que existen todavía reductos de un movimiento que se llamaban los niños de Dios eso existió en la época en que yo mismo era casi niño pero yo no fui de los niños de Dios los niños de Dios era un grupo que te repito en ese momento ellos se aprovechaban mucho de la ingenuidad de los católicos y captaban mucha gente católica porque no se presentaban ni como evangélicos ni como protestantes ni nada en ese grupo de los niños de Dios había mucha gente joven muchos muchachos cuapos muchas chicas lindísimas mucho canto muchas alabanzas cantaban adoraban a Dios era un cuadro impresionante yo alcancé a conocer algunos de ellos porque llegaron a mi parroquia te repito ellos llegaban así solapados y engañaban a los sacerdotes te estoy hablando de hace 40 40 y tantos años ellos llegaban allá a las parroquias y su estilo era de mucha alabanza y de mucho amor mucha mucha sonrisa abrazos cariño alegría todo era como tan suave con ellos uno hablaba con ellos todo el tiempo te sonreían así como con un cariño como si tú fueras el amigo de la infancia te hablaban con ese cariño con esa dulzura ¿dónde estaba el problema? ya puedes imaginar que había un problema porque no se presentaban como lo que eran cuando no hay verdad ya empezamos mal esta gente tenía unos desórdenes sexuales bárbaros pero ellos no le veían ningún problema a eso porque un poco la filosofía de ellos era pero es que es con amor es que es con amor y entonces uno de esos líderes por ejemplo ya había tenido como 20 hijos en no sé cuántas mujeres pero es que es con amor yo no esfuerzo a nadie sino que simplemente nos queremos nos queremos solo que hay mucho estorbo nos estorba tanta ropa nos queremos muchísimo el cristianismo muere si le falta amor pero también muere si le falta ese odio pongámoslo entre comillas del que habla Catalina amemos a Dios y alabemos a Dios pero sepamos que el pecado nos acecha a todos y rechacemos el pecado y por eso no hay que hablar solo del amor el amor y el amor hay que hablar del amor y evitar el pecado hablar del amor y vencer el vicio hablar del amor y hacer el esfuerzo hacer el camino de la ascesis en este país bendito en el siglo XVII hubo un grupo que era como el de los niños de Dios en algún tiempo libre por favor investigad sobre el quietismo el quietismo fue una herejía que surgió a partir de una muy buena intención bueno al principio parece que era muy buena que era la búsqueda de la vida contemplativa y eso tuvo especial fuerza aquí en la amada España porque había mucha gente que quería ser contemplativa estamos hablando de que grandísimos santos como Juan de la Cruz como Juan de Ávila como Teresa de Jesús en el siglo XVI vamos a decir que pusieron de moda la contemplación es que era evidente la profundidad de oración de una Teresa es una cosa que uno se queda asombrado yo cada vez que me acerco a los escritos de Teresa yo digo como pudiste Jesús darle tanto pero tanto a esta mujer es que es una profundidad entonces la contemplación se puso de moda y especialmente se puso de moda la llamada oración de quietud así como para algunos carismáticos hay un entusiasmo tan grande que casi parece fanatismo por el don de lenguas así en aquella época había un tremendo entusiasmo por la oración de quietud pero es que fíjate que esto sucede casi en la misma época de una de las santas que vivió más la oración de quietud pues aparte de Teresa que es en nuestra querida América Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima era una de esas contemplativas con oración de quietud grado top como dicen ahora los muchachos esta Rosa de Lima era de esos contemplativos que entraban en éxtasis dos horas tres horas sin problema pero un día sí y otro día no y al otro día otra vez y así eran unos contemplativos bárbaros y sobre todo lo que causaba fascinación era la oración de quietud oración de quietud de estarse horas y horas a veces ante el Santísimo a veces simplemente ante un Cristo o en su habitación pero era una cosa un recogimiento recogimiento y entraba en éxtasis y duraban horas y eso causó tanta fascinación especialmente en grupos en grupos de laicos que entonces empezaron a cultivar la oración de quietud casi que método infalible para llegar a la oración de quietud bueno y qué pasó que las cosas cuando se vuelven prácticamente idolatría porque es que esta gente idolatraba esos estados mentales y espirituales Dios Santo o sea que uno puede idolatrar también las cosas espirituales sí sí hay gente que le da tanta importancia al don de lenguas que si tú no has tenido don de lenguas tú no conoces el Espíritu Santo pues algo parecido era en ese tiempo estamos hablando ya del siglo XVII ya entró el siglo XVII y para muchas de estas personas todo se reducía si tienes o no tienes oración de quietud cuántas horas oraste ayer pues que será como unos 20 minutos no tenemos nada que hablar tú y yo y tú cuánto oraste bueno tres horas porque me interrumpieron una oración de quietud fíjate que hay momentos en que casi se parecía esto de la oración de quietud hay veces que casi se parecía a esas meditaciones de los monjes budistas que ponen así como la mente en blanco y quedan ahí abstraídos y se les olvida todo 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 incluso no pagan la renta nada todo se les olvida oración oración de quietud ya ahí la cosa iba mal ya iba mal porque ya se había convertido casi en una competencia usted cuántas horas dura bueno puede ser tres estoy moviéndome entre tres y cuatro pues es que allí en el otro pueblo hay una señora que a veces dura ocho horas dura ocho horas bárbaro bárbaro impresionante pero mira como se dañó la oración de quietud que entonces tenían la idea de que ellos eran los espirituales porque es que ese es un anhelo del corazón humano ser espirituales entonces como ellos eran los espirituales como ellos eran los espirituales entonces mi espíritu ha llegado a un estado de arrobamiento estoy tan totalmente con Dios pierdo la noción del tiempo ya mi alma está con Dios por consiguiente el cuerpo poco importa ahí seguimos mal o sea seguimos peor porque ya íbamos mal el cuerpo poco importa pues resulta que los quietistas eso pasó en este país repito se dividieron como en dos ramas una rama era ultra acética porque como el cuerpo no importa entonces no hay que cuidarlo no hay que asearlo no hay que alimentarlo no hay que nada pero otra rama entonces claro eso que dijiste la otra rama era lo que haga el cuerpo no importa porque yo soy tan contemplativo ya tengo una oración de tanta quietud que si el cuerpo quiere acostarse contigo con la otra ya no importa entonces eran grandes contemplativos pero también con unos revueltos de desorden sexual tremendos en ese momento se volvió una secta chévere hermanos hermanos se necesita amar el bien pero se necesita resolución frente al mal y rechazar el mal es ante todo rechazar el mal propio porque con respecto al mal del prójimo al mal de la iglesia al mal de mi obispo al mal de tal cura o al mal del papa lo que ha de regir va por la línea de la mansedumbre y de la edificación entonces criterios criterios espirituales humildad paz alegría mansedumbre constancia ahora ya tenemos otro el rechazo el rechazo al mal que se expresa en un espíritu de abnegación y de sobriedad abnegación y sobriedad que es lo que vamos a ver en la siguiente predicación si Dios permite que es el papel de la cruz entra la abnegación y entra la sobriedad entonces es del espíritu el abrazo de la cruz y es del espíritu el contagiar a otros entonces este es un manual básico básico de lo básico básico de lo más básico para el discernimiento espiritual necesitamos esos siete entonces nos resultaron siete en total vamos a repasarlos la humildad que se entiende bastante bien aunque siempre se podrá explicar muchísimo más la humildad pero humildad que se expresa sobre todo que se expresa sobre todo en la capacidad de ser tenido o no tenido en cuenta para mí uno de los grandes exámenes en la humildad es eso la capacidad de ser tenido en cuenta porque sirves para algo o no ser tenido en cuenta o sea la capacidad de hablar cuando hay que hablar aparecer cuando hay que aparecer servir cuando hay que servir pero también la capacidad de desaparecer la capacidad de ser paisaje hay momentos en que Dios quiere que seamos paisaje lo dice San Francisco de Sales solo Dios sabe cuando tendrá más gloria de otro que de ti entonces tú tienes que aprender también a hacer paisaje en algún momento tiene que brillar otro bueno que brille lo importante es que en él en mí o en el que sea brille la gloria a Dios ese es un examen muy bueno de la humildad no tiene que imponerse ni mi palabra ni mi opinión buscamos lo mejor para la gloria divina si puedo servir sirvo si no estoy tranquilo en el background estoy tranquilo siendo paisaje ya está perdón una pregunta para eso por ejemplo una persona que te está dirigiendo un poco cómo se deben o no se deben hacer las cosas yo lo digo por mi propia experiencia mi madre pues esto se hace así esto no se hace así esto lo tienes que hacer así o tal yo hay veces que callo por no discutir y no entrar en la batalla digamos con el enemigo entre comillas porque eso ya crea una discusión o qué diferencia habría con la humildad en este caso bueno sabemos la frase de Teresa la humildad es la verdad no puede reñir si vemos que hay algo serio que compromete la gloria de Dios si hay algo serio que puede ser un camino una decisión errada para nosotros mismos o para el grupo para la comunidad pues es necesario buscar el camino para expresarnos con respeto claro con sencillez pero hay que expresarse hay que expresarse necesitamos hablar claro y eso vale para mí y eso vale para todos es necesario expresarse entonces si vemos que hay algo con lo que no estamos de acuerdo y tenemos razones pero muy serias para no estar de acuerdo hay que ver la manera de hablar en el momento oportuno normalmente cuando haya desacuerdos lo mejor es buscar primero la conversación privada no es lo mejor buscar una conversación privada tratar de expresarnos y tratar de expresarnos en términos de razones en términos de la palabra de Dios en términos de mira yo creo que esto puede ser más conveniente yo veo este peligro pero si tenemos que expresarnos definitivamente callar la verdad por humildad muchas veces no es humildad entonces creo que vamos por esa línea también saber coger el momento oportuno claro claro yo sé que si empiezo a ir entre un guerra si es cierto si si el momento oportuno claro y por eso digo en general es mejor en privado mira yo he notado esto me parece que este tema te quedó incompleto en esto a mi hay mucha gente que me ha corregido cosas normalmente y pasa así y todos estamos aprendiendo y es muy necesario esta humildad es necesaria no solo en el que escucha sino también en el que habla necesitamos crecer todos bueno pero sigamos entonces humildad necesitamos este criterio de la paz el criterio de la paz es muy importante que es la paz de una buena conciencia que es la paz de una oración tranquila ante Dios que es la paz con la que nosotros podemos presentarnos ante el Señor es decir la paz no es simplemente ausencia de conflicto no es simplemente ausencia de problemas sino que la paz tiene ese sabor de de meta de haber llegado a una meta haber llegado a una conclusión haber superado un obstáculo porque hay lugares donde aparentemente hay paz pero muchas veces es la paz de que no hablamos poco lo que estamos diciendo ahorita y gracias por tu intervención es la paz de que no hablamos entonces hay hogares donde las cosas están muy tranquilas porque nadie se entiende con nadie y nadie se mete con nadie y hay comunidades donde donde aparentemente hay mucha tranquilidad y hay gente que quiere que hoy en la iglesia haya una tranquilidad sin discusiones pero las discusiones se necesitan el mismo Papa Francisco lo dice hablando de la familia él dice es necesario a veces discutir lo que él siempre recomienda es lo que dijo San Pablo que la puesta del sol no os encuentre en vuestro enojo o sea el desacuerdo también es necesario y porque es necesario porque es que dueños de la verdad ¿quiénes? aquí todos somos discípulos entonces la paz tiene el sello de la superación de un obstáculo no es simplemente tranquilidad no es simplemente ausencia de ataque la alegría tan importante nos hace mucha falta hoy especialmente en quienes amamos a la iglesia nos hace falta mucho este aspecto de alegría como que encontramos tantos problemas y si los hay no son inventados encontramos tantos problemas hay tantos combates hay tantas discusiones que a veces podemos perder la frescura la lozanía de la Pascua y nosotros somos hijos de la luz hijos del día dice San Pablo nosotros somos los nacidos de la Pascua y el tamaño de la buena noticia el tamaño de la buena noticia no puede quedar eclipsado por las malas noticias sé que es un equilibrio muy difícil muy difícil por muchas razones yo creo que hay que pedirle a Dios que nos enseñe por ejemplo que dosis de noticias noticias del mundo y noticias de la iglesia hemos de recibir porque es que en mi comunidad ya tuvimos el caso de un padre ya falleció por cierto un padre que estaba presentando unas alteraciones de muchas cosas de ritmo cardíaco y de azúcar y de no sé cuántas cosas y entonces el médico lo examina mira un poco si es un tema de dieta por ejemplo no estaba alimentándose bien o sea lo que a su edad podía y debía comer estaba bien entonces extrañado el médico bueno miremos un poco si hay algún problema que se yo de esto de colesterol de arterias que se cierran miremos un poco como va eso no estaba bien bueno finalmente le dijo el médico después de varios exámenes le dice mire parece que el problema que tenemos no es nada en su cuerpo y entonces se pone a hablar como debe hacer un buen médico que no debe ser solo laboratorios y computadores se pone a hablar y resulta que como este ya era un padre mayor en ese momento ya os conté que ya murió entonces como él era un padre mayor un poco por falta de oficio él veía mucha televisión y sus canales favoritos eran canales de noticias estaba viendo cinco y seis horas de noticias al día y le dice el médico a usted le queda prohibido le queda prohibido ver más de media hora de noticias al día empezó a mejorar pero lo mismo nos pasa con la iglesia las malas noticias hacen tanto ruido creo que todos conozcáis el refrán ese que dice que hace más ruido el árbol que cae que el bosque que crece es una frase preciosa yo la amo entonces hay mucha gente que está haciendo las cosas bien pero también hay escándalos y hay una cierta tendencia en los oídos y en la boca humana una cierta tendencia a compartir las malas noticias hay personas que oyen una mala noticia y les empieza un temblor a agarrar el móvil y ahora ¿a quién le cuento? a alguien le tengo que contar esto o sea no me puedo quedar con esto entonces tiene un grupo que se llama noticias de la tarde y a contarle a todo el mundo ¿supiste lo que pasó? no ¿qué pasó? pues esto ¿cómo? entonces el otro para no ser menos dice pero yo te tengo otra peor mira perdemos mucha alegría perdemos mucha alegría la alegría es necesaria la alegría es necesaria y hay que preguntarse yo le escuché eso una vez a un obispo que decía yo tenía tenía la alegría como extraviada y me llamó la atención en el verbo yo tenía la alegría como extraviado o sea imagínate ¿qué noticias le llegarán a un pobre obispo? que el padre tal está en este problema que el otro en esto que no sé qué que no hay dinero que falta todos son problemas me decía un provincial de mi comunidad más del 90% de las personas que se quieren comunicar conmigo es para decirme algo malo que tenemos este problema con este fraile que no se quegue que no hay plata para esto que falta que hubo un robo acá ¿cómo conservar la alegría? no es fácil no es fácil conservar la alegría tiene uno que estar muy metido en el corazón de Jesús uno tiene que estar muy metido en el amor de Dios para entender que el amor es más grande que todo para entender que a Dios ninguna noticia lo toma por sorpresa Dios no se sorprende de nada esa frase como te conviene es bueno que la escribas Dios no se sorprende de nada Dios no se sorprende de nada nosotros sí nosotros ignoramos muchas cosas y a nosotros sí nos toma por sorpresa pero pero cómo pero pero y entonces si vivimos así en el aspaviento y vivimos Dios no se sorprende de nada ninguna caída ningún pecado ningún exceso ningún escándalo ninguna división ninguna guerra ninguna crueldad nada nada perturba la pupila la pupila divina ah es que es indiferente no no es indiferente es que Dios desde su mirada no sólo conoce en dónde empezaron las cosas que nosotros ignoramos o cómo están o cómo están ahora las cosas que nosotros lo desconocemos sino para dónde van las cosas que no nos imaginamos entonces nosotros padecemos de ignorancia del pasado limitación del presente y desconocimiento del futuro Dios tiene todo eso entonces cuando estaban matando a Esteban Esteban el primer mártir cuando estaban matando a Esteban ya Dios estaba viendo a su apóstol ahí ya estaba viendo a Pablo acuérdate que Pablo estuvo cuando apedrearon a Esteban ahí estaba entonces Dios ve lo que yo no veo y nosotros necesitamos algo de la perspectiva de eternidad de Dios para vivir en la alegría uy eso es como lo más filosófico que vamos a oír hoy necesitamos un poco de la perspectiva de eternidad de Dios para vivir en la alegría la otra cosa que ayuda mucho para vivir en la alegría es la decepción la decepción las personas más alegres que yo he conocido son personas que han sabido pasar por profundas decepciones decepciones de sí mismas decepciones de amigos mira la decepción o te entierra en la amargura o te hace florecer en la alegría por supuesto quiero que escojamos lo segundo la persona decepcionada es una persona muy difícil de entristecer que lenguaje tan raro es pero es así la persona profundamente decepcionada es muy difícil de amargar o de llevarle a la amargura o a la tristeza porque de alguna manera como que ya ha visto todo como que ya ha visto todo entonces se puede vivir en la alegría el padre que murió de mayor edad de mi comunidad padre domingo lo sano murió en la pandemia como me ha dolido eso a mi murió en la pandemia tenía 99 años y medio le faltaba muy poco 99 años y medio más de 70 años de sacerdocio que no habría escuchado yo me confesé varias veces con él además Dios le dio la gracia de permanecer en una lucidez tan hermosa que no habría escuchado me parece verlo con su sonrisa tenía esa alegría del que ya se ha decepcionado entonces permanecer en la alegría no es permanecer en la superficialidad el que vive en la frivolidad vive en el borde de la amargura el que vive en la frivolidad vive al borde de la amargura porque la frivolidad tarde o temprano es como una fachada que se te va a derrumbar como una máscara que va a caer en cambio el que ha conocido la decepción y la ha superado en Cristo porque si no la ha superado está peor que el otro el que ha pasado por la decepción y la ha superado el que puede decir con el salmo me estuvo bien el sufrir que hay un salmo que dice eso me estuvo bien el sufrir el que ha pues a buscarlo mira ese salmo te voy a decir es como el salmo es ciento debe ser es que con las numeraciones me confundo pero me parece que es ciento diecinueve es el salmo más largo de la Biblia es que cambia la numeración y ahí es donde yo me confundo no sé si es ciento dieciocho o ciento diecinueve entonces el que ha pasado el que ha vencido la decepción el que ha vencido la decepción y ha rozado la eternidad ese sí conoce la alegría son los dos requisitos para vivir en la alegría eso tenía el padre Domingo Lozano el que ha superado la decepción y ha rozado la eternidad ese vive en la alegría que cosa tan hermosa mira como predicaba San Felipe Neri que es conocido por el don de la alegría gran apóstol de la alegría mira como predicaba San Felipe Neri San Felipe Neri decía en sus oraciones que esta frase es muy conocida y muy citada de él sosténme señor que si no me sostienes te voy a traicionar peor que Judas pero sabes quien lo está diciendo ¿no? el santo de la alegría ¿qué deduces tú de esa frase? que él ya conocía la qué? la decepción ¿y de quién se había decepcionado en primer lugar? de sí mismo de sí mismo entonces esto de vivir en la alegría no es superficial el superficial el frívolo vive al borde de la amargura entonces necesitamos pasar por la decepción y superarla por eso es tan difícil encontrar verdadera alegría en los jóvenes aunque sí existen jóvenes así pero los jóvenes que yo he conocido que tienen verdadera alegría de esta que estamos hablando normalmente son aquellos que más han sufrido ¿cómo se llega a la auténtica alegría? superar la decepción y rozar la eternidad rozar tener una pequeña participación de la mirada eterna de Dios saber que este no es el final de la historia el final yo no lo conozco lo conoce Dios y él es el Señor como decía Benedicto es que la iglesia no es del Papa la iglesia es de Cristo entonces humildad paz alegría la mansedumbre que se manifiesta sobre todo en el deseo de no imponerse porque lo más contrario a la mansedumbre es el abuso es el deseo de no dañar de no imponerse de no perturbar otro modo otro modo lindo de ver la mansedumbre es con esta frase que también me gusta mucho la mansedumbre no quiere perturbar la delicada obra de Dios en el prójimo porque la obra de Dios en el prójimo es la escultura de las esculturas la mansedumbre no quiere perturbar la delicada obra de Dios en el prójimo por eso es propio de la mansedumbre esto que decía San Juan de la Cruz y esto que decía Santa Teresa por eso ellos se llaman carmelitas descalzos carmelitas descalzas la mansedumbre es vivir descalzo la mansedumbre es acercarme a tu corazón con mis pies descalzos porque yo no sé cuánto has sufrido yo no sé cuáles son tus batallas yo no sé eso y qué fácil llegamos nosotros a imponernos a los demás a veces es cómodo pero cómodo para nuestro ego pero es una tortura para el que nos escucha entonces la mansedumbre es ese deseo de no imponerse que reine Cristo no quiero imponerme yo es ese llegar con los pies descalzos al corazón del otro es ese tener conciencia de que Dios está haciendo una escultura una obra delicadísima yo no quiero perturbar la obra delicada que Dios está haciendo en ti hay que tener mansedumbre y está muy ausente la mansedumbre hoy en muchas discusiones eclesiales muy ausente llámense progresistas y tradicionales eso es como arrojando piedras al tejado ajeno qué cosa tan dura y cada uno saca la manera de ver cómo se burla del otro en todas esas batallas ridículas el único que ríe y acarcajadas es el diablo no nosotros tenemos que cultivar la mansedumbre yo me he encontrado con algunos tradicionalistas que publican en redes sociales buscan la peor manera de celebrar la misa que por allá un sacerdote se disfrazó de payaso para celebrar una misa con unos niños entonces sale el sacerdote con su estola y con su nariz de payaso mire para que se vea lo que hace el no abusordo por eso hay que volver al latín esa es una manera ruin de argumentar quién ha dicho que el no abusordo es eso quién lo ha dicho y otros en cambio a burlarse del latín y a burlarse del incienso y a burlarse de la nostalgia vosotros que vivís en la nostalgia de tiempos pasados no, que yo ame el latín que yo ame el betus sordo no significa que yo esté prisionero de la nostalgia no me calumnies entonces de lado y lado yo veo una agresividad por eso digo nos hace falta tanta tanta mansedumbre respeto de la obra delicada la escultura que Dios está haciendo en el otro que sigue después de la mansedumbre la constancia esa dejemosla sin explicación que más o menos se entiende después de eso dijimos la cruz dejemosla también sin explicación no porque la próxima predicación es sobre la cruz porque la cruz no se entiende la cruz no se entiende la cruz es muy difícil de entender y yo creo que al final uno no la entiende como dice aquí la dama uno la sufre la vive pero también la vive en paz y si no se vive en paz no es tu cruz te dejo solo con esa frase si no se vive en paz no es tu cruz o no la has recibido como tienes que recibirla entonces vamos a hablar de la cruz en la siguiente predicación y la última era sembrar en el prójimo el discernimiento siempre piensa en el bien del prójimo nunca es únicamente lo que a mí me guste lo que a mí me funciona en el discernimiento de espíritus tiene que estar eso y cómo entra el prójimo ahí en tus decisiones en lo que tú quieres hacer cómo entra el prójimo yo me he encontrado por ejemplo con algunas vocaciones me he encontrado con algunas personas que tienen un llamado vocacional o consideran que tienen un llamado vocacional y hablan mucho de Cristo y tal y lo que me gusta y la oración que me gusta y entonces viene la pregunta la incómoda pregunta ¿y dónde entra el prójimo en todo esto? llevas media hora hablando y no veo dónde entra el prójimo en lo que tú estás diciendo todo discernimiento espiritual tiene siempre un gran criterio hacia el prójimo porque al fin y al cabo somos llamados a amar a Dios y al prójimo bueno esos discernimientos esos criterios del discernimiento son los que nos muestran cómo es el amor cristiano cómo es el amor de Cristo como dijimos en el título con qué diccionario lee Cristo el amor es lo que hemos tratado de exponer aquí en un lenguaje sencillo y espero solamente que mis palabras sean útiles a vosotros y gratas al Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén